JT Records 81 El Master de YouTube Martín DJ Controlando el beat Desperté esta mañana Pensando como era tu cara Sintiendo el calor De tus manos de algodón Te veo las ventanas y en el mar Si yo fuera nudo sería el sol Te perseguiré Te transpiraré Te refugiaré Con mi canción Porque yo necesito Para mí, por favor Porque yo necesito Un buen querido ego Para así saber Si el cielo es el fin No te puedo hallar Tan lejos de casa Te fuiste una mañana Dejando tus sueños En mi almohada Préstame tu mirada De todos los que no pueden ver Se pasan las noches sin amor Ahogando toda mi respiración Para no ser Para no ser Para no ser Para no ser Me revocaré Hasta flotar Porque yo necesito Porque yo necesito Un camino hasta vos Porque yo necesito Y no te voy a parar Sin saber Si el cielo es el fin No te puedo hallar Tan lejos de casa Llévame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo ayudar Es la sensación De soledad Si así es como crees Yo me iré Muy, muy, menos Si así es como lo ves Solamente te pido Déjame, déjame Que te toque la piel Déjame, déjame Que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que no estaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz De la noche Buscando una razón Para un corazón Hecho pedazos Como tú Déjame, déjame Que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame Que te toque otra vez ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué no he de entender si está dicho que es tan duro? No simules piedad, tengo mis ojos encima tuyo, solo te diré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda leer Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda leer Déjame, déjame que te toque la piel Estar en una zona comence, apertura, a la boca del rey Me dijiste pásame a buscar, yo solo pienso en no verte más Yo te pido por favor, no me busques, no solo tenés, me toques Tengo un ticket para deslucharme, pero aún queda nada igual, así todo lo podés Pásame más quinto, se vino la pachanga, dale cuidado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga, las chicas se quedan, si el viento se acabó Los vampiros salen a volar, misma palma miran a TV, y vos creíste que te iba a matar Yo te pido por favor, no me busques, no solo tenés, me toques Tengo un ticket para deslucharme, pero aún queda nada igual, así todo lo podés Pásame más quinto, se vino la pachanga, dale cuidado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga, las chicas se lejan, si el viento se acabó Pero, ¿qué haces? Te vas, ya te lo ves, entonces el mundo no me sabe lo que querés No tenés tiempo para ver, te pido mucho miedo, pero vos no me crees Yo no sé si te vas a ir, yo solo te miro, yo solo te quiero salir Salir, y salir, y salir, y salir Pásame más quinto, se vino la pachanga, dale cuidado, no pares nunca más Calidad en mezclas, con Martín DJ Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo, que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido, me cruce mirándome y extrañará Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies Siempre mi amor, los libros están bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Chula, 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 chula Soñaba ver tu pecho tatuado, debajo de tu colchal, de verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur, puede ser más rápido Te dije mirándote, exáltalo Te confesé que quiero meterte en mi cama Y viéndote sonreír, siempre sé Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los libros, que está bien Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor y que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor y que atrás la vamos a pasar mejor Volveré por mis cosas, no se preocupen No me hagan preguntas, ¿qué puedo decir? No quiero su dinero y menos su amor Me he cansado de ser bueno, soy muy mal actor Siempre tuve un amigo y ahora cuento cien Parece que son muchos y todo va bien Te confío del tipo que ayer nos echó Y no siento su mesa en nombre de Dios No somos nada, no somos nada Y vos sos menos, déjame de echar No somos nada, no somos nada Y vos sos menos, déjame de echar Si muero el pensario, arrójelo al mar No es un hijo de policía, sino por tocar No es un hijo de policía, no es un hijo de policía, no es un hijo de policía Yo quiero lo que hago, pero hay tipos que Se amarran el milagro, quién sabe por qué No somos nada, no somos nada Y vos sos menos, déjame de echar Lo que es mi sueño es vivir Ándalo hasta que no pueda más Lo que es mi sueño es vivir Y lo que se jode con la canción A ver cómo se portan mis hermanos del alma Esa fuerza GT Records 81 El máster de YouTube Se inunda mi voz como algo casual Y le gustó su cuerpo que ya no está Le siento un adiós como una flor Que se seca mal de tanto esperar Y en este fervor Yo la buscaré Pensando en las marcas Sobre mi piel Verán un traidor Devólvemela Devólvemela Y ya, ya no sabe ¿Qué me puedo hacer? Beberé por mi amor Beberé en su amor La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Ah, 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 ah Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La salí a buscar Tratándome de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Si el viento cayó Tendrá una razón Todo lo que lleva No vuelve más En un rayo de amor En olas de dolor Donde más se quema El corazón Y en esta prisión Yo me moriré Dejando las marcas En la pared Verán un traidor Devólvemela Y ya, ya no sabe ¿Qué me puede hacer? Beberé por mi amor Me denunciar por La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Ah, 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 ah Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La sangre a picar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Beberé por mi amor Me denunciar por mi amor Sin querer Sin querer Pasará sin pasar No puedoleşir por mi amor No puedo verme llorar, quisiera solo gritar Como hacer, como cae un tan sol Y sé que no está, que duele como un dios La ciudad, quisiera verla llorar Quisiera verla reír, como hacer En el frío del mar, la tardé a brillar Tratando de llegar hasta el fin No puedo verme llorar, quisiera solo gritar 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 Gracias por ver el video.